¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los semillas? ¿El sembrador? El sembrador salió a sembrar, pues, y aquí estamos nosotros esperando que esta semilla venga, venga. ¿De dónde? Nadie sabe, hermano querido, de un acontecimiento, de una eucaristía, de una prédica, de una palabra, de una llamada telefónica. Ahí está la palabra siempre, por eso tenemos que estar siempre, siempre atentos. Y veamos hoy día que nos toca a dónde va cada día ya metiéndose un poquito más, saliendo del camino, de los verajosos. ¿A dónde va hoy día? Vamos a ver a dónde va hoy día. Y el Espíritu Santo, como siempre, nos va dando esa lucecita que necesitamos para aclarar, para servir a esta palabra maravillosa del amor de Dios. Y seguimos con la explicación ahora en Mateo 13, 20. Perdón, 13, 22, 13, 20 fue ayer. La semilla que cayó entre maleza es como la que oye el mensaje, pero las preocupaciones del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y quedan sin fruto. Palabra de Dios. Que entre la maleza. La maleza que dice, ¿no es cierto?, que las preocupaciones, el dinero, el poder, la ambición, el egoísmo, la soberbia. Ahí está. Tenemos tan buenos propósitos. Por ahí se dice, ¿no es cierto?, que el infierno está lleno de buenos propósitos. Porque los buenos propósitos, hoy, así, alegra, tiro, pum, pero cuando tengo que realizar ese buen propósito, llego hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque significa que tengo que dar algo mío. No hay dinero, a veces el esfuerzo, un trabajo, una sonrisa. Nada más que eso, hermano querido. Pero nosotros no. ¿Por qué lo voy a sonreír a ese pesado que siempre me mira feo? Yo también lo miro feo. ¿El Señor nos ha dicho de volver mal por mal? No, pues, bien, ahumar. Que se note que seguimos a este amado Señor. Él nos da las fortalezas para que oremos, para dejar que en paz descanse. Me decía, cuando de repente se ha encontrado con personas así que enojadas, molestas, es sencillamente, mientras la persona habla, es el orando. Por esa persona, Señor, ayúdalo, Señor, no te conoce, Señor, perdónalo. Entonces, no, 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 no se contaminaba. Y yo, que en Dios, yo muchas veces, cuando vienen esas cosas a reacciones, que uno mira, que se yo, Señor, perdónalo. Se ha alejado de ti esa persona. No está en el camino tuyo. Así que perdónalo. Señor, así que hoy día, Señor, vamos a permitir que la ambición, que el dinero, que el poder, me arrabate la palabra del Señor. O al contrario, yo a esas personas que están ahí con el poder, con el dinero, con el orgullo, yo les voy a llevar la palabra para que ellos salgan adelante. Así que pidámosle, Señor, danos tu sabiduría para llevar tu palabra a tantos que lo necesitan. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor, quisiera yo ser parte de tu vida. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú. Llévame a donde quieras tú. Gracias por ver el video